Los chats en el caso Metástasis siguen revelando información importante. Esta vez expone cómo el narcotraficante Leandro Norero orbitaba alrededor de figuras del gobierno de Guillermo Lazo. Soy Josué y te cuento lo más destacado de hoy en un shot de Expreso. Además de jueces, fiscales y policías, los chats del capo del narcotráfico Norero tendrían vinculación con al menos tres altos funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo. Pero antes de continuar con más información, debes saber que llegó la Navidad Dorada Chevrolet, regálate un Groove con techo panorámico, pantalla de 8 pulgadas, cámara de reversa, 4 airbags y más. Aprovecha su precio especial desde $19,999 dólares. Visita su concesionario o chevrolet.com.es Continuando con la información, en Guayaquil una canoa se hundió dejando muertos y desaparecidos. Un agujero en la embarcación provocó el hundimiento y la muerte de dos personas y la desaparición de al menos otros cuatro ciudadanos. La canoa se desplazaba desde el recinto Pula hasta la orilla del río Daule. Y en deportes, Lorenzo Farabelli sería nuevo jugador del Cruz Azul. Con la llegada del entrenador Martín Anselmi al equipo mexicano, la llegada de Farabelli sería casi un hecho, luego de que la dirigencia aprobara su llegada. Por otra parte, se complica el arribo del arquero Moisés Ramírez.